La muerte solitaria se refiere a cuando una persona fallece en su hogar sin que nadie lo note y su cuerpo es hallado solo días después. La presidenta del Colegio de Profesionales del Estado de Yucatán señala que aunque este fenómeno no se documenta tan ampliamente en México como en otros países, este va en aumento. Entre los principales factores sociales que contribuyen a este fenómeno en México se encuentran el aislamiento social y la migración, pues se incrementa el riesgo de vivir en soledad sin contar con redes de apoyo. La soledad en los adultos mayores es una realidad frecuentemente invisibilizada o normalizada. Muchas personas de la tercera edad enfrentan esta situación debido a la pérdida o el distanciamiento de familiares y amigos. La presidenta subraya la importancia de desarrollar redes comunitarias que fomenten el acompañamiento y la integración de los adultos mayores en actividades sociales que les permitan sentirse conectados y acompañados.